Yo no pido mi razón, yo no tengo seguimientos, pero para, el disparo se está diciendo, solo vivo porque sí, para terminar, no me ha vuelto de nada, porque verdad no sería. No, 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 Es mejor que te lo digas y es mejor no te ilusiones No quiero arruinar tu vida por amar las decepciones Yo no te puedo creer y hasta el huevo por adentro Nada más te puedo crecer y no me doy los sentimientos Es mejor que te lo digas y es mejor no te ilusiones No quiero arruinar tu vida por amar las decepciones Yo no apareces tú y me dices que me quieres Yo no te puedo creer y hasta el huevo por adentro Nada más te puedo crecer y no me doy los sentimientos Es mejor que te lo digas y es mejor no te ilusiones No quiero arruinar tu vida por amar las decepciones Yo no te puedo creer y hasta el huevo por adentro Nada más te puedo crecer y no me doy los sentimientos Es mejor que te lo digas y es mejor no te ilusiones No quiero arruinar tu vida por amar las decepciones No quiero arruinar tu vida por amar las decepciones Y es mejor que te lo digas y hasta el huevo por adentro Y es mejor que te lo digas y hasta el huevo por adentro Y es mejor que te lo digas y hasta el huevo por adentro ¡Gracias!